Oras antes de un abrazo Sabina nos cantaba sobre un boulevard Sobre sueños rotos y ganas de llorar ¿Quién iba a pensar que al final Fui yo quien terminó en un boulevard? Con sueños rotos y ganas de llorar Pasaron los años y tu alma siguió penando en mí He matado recuerdos pero regresan y de ellos quiero huir Quiero saber si tú algún día dejarás de ser parte de mí Quiero dejar atrás mis ganas de sentirte cerca 23 de abril Palidez en mi rostro, cierta humedad Confusión, conflicto, miedo, dolor, amar Tócate algo de Pearl Jam Que tal un hielo let better Y mis frustrados intentos de tocar Shine No se olviden nuestra despedida Un beso en mi rostro, cierta humedad Un beso en la frente Pasaron los años y tu alma siguió penando en mí He matado recuerdos pero regresan y de ellos quiero huir Quiero saber si tú algún día dejarás de ser parte de mí Quiero dejar atrás mis ganas de sentirte cerca Horas antes de un abrazo Sabina nos cantaba Horas antes de un abrazo Horas antes de un abrazo